Hola, mi nombre es Sonia González, quería dar un testimonio de lo buen servicio que tuve acá en la oficina del abogado Eduardo Soto. Yo hice mi residencia y mi ciudadanía con ellos, empecé en el 2011, cuando tuve la entrevista me fue muy bien, desde un principio fui muy bien asesorada, entonces 10 años después, ahora el 17 de junio, gracias a Dios y gracias a la ayuda de ellos, pues me estoy haciendo ciudadana. Y la verdad que el staff que tiene la oficina, comenzando por el abogado y toda la gente que colabora con él, es 100%, súper recomendado, no duden en venir a consultar con ellos, van a tener un servicio excelente y estoy segura que todos los objetivos que tengan van a conseguir. Gracias por ver el video.